Amigos, vamos para allá Amigos, esto, les voy a hacer preguntas a ustedes Ahora, miren, esto ya hicimos uno o dos videos, no recuerdo Pero ahora me toca a mí hacerle preguntas a ustedes Usted va a ser las personas que van a contestar Y tienen que contestar lo más sincero posible, ¿ok? Esto va a ser simple, yo voy a poner aquí Paul, así Y le va a preguntar cosas Miren, una pregunta simple ¿Tienes papá? Pero están sinceros, ¿eh? Sí o no O sea, si viven con ustedes, obviamente se entiende, ¿no? Si viven con ustedes y todo eso Así que, amigos, respondan esta primera pregunta Así de fácil para que nada más se vayan enterando de qué van a ser las preguntas Ok, ok, no hay tantos abandonadores aquí Ok, ok, espera, espera Ok, amigos, hay muchas personas que sí tienen papá A ver, iba a poder no porque no tengo papá Pero hay muchos, ok, tienen muchos papá ustedes, ¿eh? Tienen muchos papá, ok Vamos a preguntar cosas así súper raras ¿Saben? Por ejemplo ¿Has probado droga? ¿Sí? No ¿Contamos la marihuana como droga, amigos? Sí Bueno, pues Bueno A ver Ahí está No Pero sea sincero, amigos Miren, algo que tienen que aprender ustedes Es que no la tienen más grande por decir Sí he probado droga O sea, no la tienen más grande por decir Oh, sí, yo me drogo No, amigos No te crees el pene Lo juro Y además, esto es 100% anónimo O sea, así que tú digas Yo probé droga A mí no me importa Yo solamente estoy preguntando Para ver qué porcentaje ha probado droga Si cuentan la marihuana Pues sí Si no la cuentan, no ¿Por qué? Porque la marihuana en Los Ángeles es legal Entonces, legalmente probé marihuana O sea, no la probé O sea, no la probé Ilegalmente Pero si no cuenta la marihuana Entonces, no No probé ni un solo tipo de droga Ni uno solo El alcohol y café son drogas Ok, no me vengas a joder con tus cosas De niño que no tiene amigos Por favor No me vengas a decir tus putas Eh, yo qué sé Notitas ahí que tienes grabadas Para iniciar una conversación, amigo Por favor Por favor ¿Sabes a lo que nos referimos, verdad? Tienes amigos Primero que todo Esta es la pregunta ¿Tienes amigos? Esta pregunta la estoy haciendo, amigo Para el que me dijo eso Que ponga que no Porque esta pregunta es solo para ti Tú solamente tienes que poner que no Tiene que haber un voto Y tienes que ser tú Ay, mierda Pues son muchos, eh Ay, mierda Pues son muchos No, a ver Yo sí tengo amigos Tengo a A mi perro Nada, en la vida real también tengo amigos En internet tengo amigos Está bien Ok Esta pregunta La puedo hacer Porque soy interesado de mierda Y quiero ver si son Si son personas de bien o no Trabajan Trabajar, eh Ir a la escuela Yo entiendo que es algo muy importante Y lo tienen que hacer Pero yo digo Trabajan, eh Ojo Eso no cuenta como escuela Trabajan A ver Amigos Ya sé por qué No me donan bits, eh Aquí se acaba de notar El por qué no me donan bits No, 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 eh Este porcentaje Tiene que aumentar para mañana Quiero que todos vayan a Soriana Más cercano O bueno, al supermercado más cercano Y pidan trabajo ¿Por qué? Porque me quiero hacer millonario Y ustedes 80% No me están ayudando a hacer eso, eh Hay reinteresados Ah, primero que todo Son mayores De edad Sí, no Lo mismo, amigos Con sinceridad Estas respuestas son anónimas A la mierda Pero cuánto mayor de edad Me ven Creí que eran como El 95% niños Pero por qué hablan como niños De 10 años en el chat Entonces ¿Por qué hablan como niños De 5 años? Que alguien me diga Él les tiraba bifo a todos Ok, vamos al siguiente Vamos al siguiente Ok, Paul Amigos ¿Te gusta La cerveza? A mí la cerveza sola La verdad es que sí Una buena cervecita Pero una buena Tiene que ser, ¿ok? Por ejemplo A mí me gusta la cerveza De barril A ver Que es muy piqui, ¿no? Pero a mí me encanta Tomar Por ejemplo Una cerveza indio Bien fría Salida de un barril Amigos Esa cerveza sabe riquísima La indio de botella Que venden en supermercado Igual está un poco feo, ¿eh? Pero No tomo mucho de barril La verdad es que solo tomo Cuando voy a A cantina Bar Ebon No es cantina Es un bar Pero cuando voy a un bar específico Ahí, amigos Me pido una Una indio de barril Y sabe riquísima O sea, sabe Mmm Mmm Pero, obviamente Pues ya la cerveza sola, sola Así como la corona La indio en botella Y todo eso No soy muy fan O sea, prefiero prepararla Yo Prefiero prepararla ahí Con clamatito Eh, con unas cuantas salsitas Con limón Sal Un poco de tajín ¿Saben? ¿Eres? ¿Hombre? Mujer Esto, esto No, no se me iba a ocurrir Preguntarlo, ¿eh? Se viene funa ¡La puta madre! ¡Espera! ¡Me faltó el otro! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡La puta madre! ¡Espera! ¡No pongan esta pregunta! ¡No respondan! En accidente Puse a hacer la pregunta Pero en verdad Me faltaban opciones ¿Ok? Me faltaban opciones Amigos Preguntas funables ¿Utilizas El lenguaje Inclusivo Si no A ver Aquí no nos vamos Amigos Para el que no nos funen No nos vamos a burlar De la persona que lo utiliza Ni de las que no lo utiliza ¿Ok? No nos vamos a burlar Simplemente es responder Porque después nos funan Y dicen que somos un chat de mierda ¿Ok? ¿Capichi? Ok Yo sinceramente No lo utilizo Amigos Hay que hacer ¡A la mierda! ¡Pero a la mierda! Me esperaba un poco más Sí, ¿eh? Me esperaba un Un 15-20% Que sí Eh Amigos Dije que sin insultar No van a funar, ¿eh? No van a funar Ok Amigos No voy a comentar nada, ¿eh? No voy a comentar nada ¡Que no digan cosas malas! ¡Lo estoy viendo ahí, eh! ¡Lo estoy viendo! Me van a decir que son tóxicos, ¿eh? ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¿Ok? Putos Son unos putes ¡Ay! ¡A la mierda! Son alguien raro A ver Bueno, ya terminó la pregunta fundable, ¿eh? Esa gente también merece respeto Igual me da asco ¡Me dan pene! A ver, es reutilizado Pero en verdad queda bien ¡Me dan mucho pene! Siento un pene muy grande ahora mismo ¿Apoyas los NFT? Sí, no, neutral No, no, neutral Neutral, neutral ¿Cómo que más o menos? Neutral A ver Vamos a ver A ver Yo neutral Yo neutral, la verdad No, no me No me interesan Pero tampoco Me desinteresan ¿Sabes? No puedo ni siquiera hablar O sea, no me interesan Pero No les pierdo el hilo ¿Sabes lo que quiero decir? No me interesan nada Pero no les pierdo el hilo De cómo van ¿Por qué? Porque Puede que al final sea Al menos para ganar dinero Muy bueno La verdad es que no me importa Tener a mis cuadritos En PNG ¿Saben? Pero Si se puede ganar dinero Está bien ¿Juegas Free Fire O eres normal? Sí Soy normal A ver Tú ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! Ok, ok Eh Me gusta Me gusta cómo está mi comunidad aquí Son normalitos todos Son normalitos ¿Te tocaste? Con Un dibujito Si no Sean sinceros, amigos Es Es anónimo Es anónimo O sea, con Con el hentai ese Yo La verdad es que no Yo la verdad, amigos A la mierda Esperen Dije que era de verdad esto, eh Amigos No es meme Dígalo de verdad Por favor Respondan de verdad ¿Pero qué mierda les pasa? O sea Están reorgullosos Porque no juegan Free Fire Luego hago esta pregunta Y el 75% Se ha tocado con dibujos Y luego dicen Que son normales No Súper orgullosos Ahorita No jugamos Free Fire 95% 72% Se ha tocado con dibujitos No voy a decir nombres Porque esto es anónimo Recordemos No es como que ahorita Yo ponga aquí una opción Y me diga Ok Esta opción Puedes verlo Los que votaron sí Los que votaron no No, no puedo Pero si pudiera Los vanaría a todos, eh Nada más que sepan 72% de ustedes Se toca Con dibujitos ¿Quién dice que somos normales? Bueno, pues Yo pregunté ahorita Si eran Free Fire O normales Y todos dijeron normales Podrían poner Free Fire Si no eran normales Ven, asco Asco Imbécil Ok Esto es lo mismo Pero peor ¿Te has tocado con alguna VTuber? También cuentan VTubers Hombres, eh Me da miedo hacer esto, eh Me da miedo preguntar esto Por favor ¡Vamos! ¡Sí! Pero bueno Después van con su dibujito Y se tocan Es casi lo mismo al final Es casi lo mismo al final Pero bueno Al menos con VTubers no Al menos Hay límites Hay límites Dice uno Dios mío Eh, aún así Hay 65 personas Que lo han hecho, eh No podemos saber quiénes son Y lo agradezco por decir la verdad, amigos Porque estoy seguro que de los no Muchos no están diciendo la verdad Pero amigos Gracias por ser sinceros Pero Dios mío Qué asco dan, eh Gracias por ser sinceros Pero dan asquito, eh O sea, seguramente se tocan Con VTubers Y con Gentai todavía O sea Es doblemente raro Bueno, última pregunta Un bonus Un bonus Un bonus Mira Hablando de esto Te irías A Estados Unidos Si no Tomando en cuenta De que Irte a Estados Unidos Siendo ilegal Es que no puedes volver Y si vuelves Ya nunca puedes volver para allá ¿Saben? A ver que Aquí en Latinoamérica Es como muy normal Irse a Estados Unidos Yo no puedo poner eso Porque aquí vivo Entonces pon Sí Yo sí, la verdad Yo sí Les digo por qué Fácil Amigos Ir de Estados Unidos No significa Eh No volver nunca A donde vives Ir a Estados Unidos Significa que Si no tienes buena economía Por ejemplo Te vas a Estados Unidos Y de alguna forma u otra Tú puedes apoyar a tu familia O sea, tú puedes apoyarla ¿Por qué? Porque estás allá Le mandas dinero a tu familia Eh Pues O sea, mandarle a alguien De confianza Para que ahorre tu dinero Que tú estás ganando En Estados Unidos Y ya tú volver Y tener un dinero guardado Claro Alguien de confianza ¿Saben cuántas personas Han estado en Estados Unidos Mandándole dinero A su disque familia O personas de confianza Y de repente Llegan Y no tienen nada De lo que le prometió A su familia Porque Ha pasado caso, ¿no? De que alguien está allá Le manda dinero a una persona No sea Alguien que le tenga mucha confianza Y dice No, pues mira Aquí te estoy haciendo tu casa Aquí está tu terreno Y todo eso Vuelve Y eran puras mentiras Lo de su terreno Lo de su casa Y todo Todo eso lo gastaron ellos O sea Amigos Es muy complicado El confiar en alguien Porque como ves el dinero Que puedes tener Eh De Estados Unidos para acá La gente traiciona muy fácil, eh Traiciona muy fácil Espera Eh Vamos a jugar Minecraft ¡Gracias!